Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Esta vez vamos a estar solos haciendo un análisis de la elección de la Corte Suprema de Justicia recientemente, dividido en cuatro grandes temas. ¿Cómo fue que trabajaron las comisiones de postulación? ¿Cómo se integran? ¿Qué trabajo le mandaron al Congreso de la República? ¿Cómo funciona el Congreso de la República en cualquier votación que tenga que hacer? ¿Quiénes quedaron de magistrados? ¿Qué podemos esperar de ellos? Y un poquito los chismes, ganadores y perdedores. No se vale que no se queden hasta el final. No se vale que no presionen la campanita para recibir sus notificaciones. Y sobre todo, no se vale que no le cuenten los demás que aquí se aprende de política y se entera de la actualidad. Bueno, como recordarán, ya en una oportunidad explicamos aquí cómo se integra la comisión de postulación. Es decir, los que o las que postulan candidatos y candidatas al Congreso de la República. De acuerdo a la ley, se compone por 12 decanos de las facultades de Derecho, que son la total de facultades que hay en el país, la totalidad. Por lo tanto, hay que elegir 12 magistrados que estén trabajando en la actualidad como magistrados. Y en el colegio de abogados se arma una votación muy politizada, y lo hemos platicado aquí en otras oportunidades, para elegir 12 abogados y notarios. Hablamos de cómo ahí, por primera vez, se logró que entraran personas bastante idóneas a este equipo de trabajo. Y vimos cómo el resultado de las personas que lograron entrar, platicamos también aquí en otro programa anteriormente, cómo el trabajo se dio en base a acuerdos. La famosa planilla 8 que logró colar 3, otras planillas más pequeñas se aliaron, se aliaron a los decanos, y si bien no tenían votos suficientes para elegir, sí tenían votos para interrumpir las votaciones de los malos, como Curruchiche y otros que tuvieron el valor de meter su papelería para sacar cero votos. Bueno, hay algo importante que mencionar en esta oportunidad, porque es importante hablar de la Corte de Constitucionalidad, que en esta oportunidad jugó un papel muy importante, cumpliendo con su mandato constitucional, que es una de las victorias, probablemente la victoria principal de esta elección de la Corte Suprema. La Corte de Constitucionalidad le dio un mandato a las comisiones de postulación para que eligieran en el tiempo que manda la Constitución Política de la República. Recuérdense que la Corte anterior pasó más de cuatro años extras en el poder, porque el Congreso no quiso elegir, las comisiones de postulación se tardaron, una serie de problemas. Por eso esta Corte, que tuvimos al Presidente de la Corte hablándonos aquí del tema, solo fue de 10 meses. Por lo tanto, fue importante que llegara a tiempo al Congreso de la República esta lista de quiénes son o quiénes eran en aquel entonces los candidatos. Importante que hablemos de cómo se trabaja en el Congreso de la República, porque tenemos que entenderlo. Las comisiones de postulación se integran de una manera que la ley manda. El trabajo que realizan es un tema de consensos. Vimos aquí que esta vez no se habló de negociación, sino que se habló de consensos. Pero en el Congreso de la República lo hemos repetido muchísimas veces. Es eminentemente el órgano político por excelencia. El Congreso de la República está integrado por políticas, por políticos. Las diputadas y diputados son eso, representantes de los distintos partidos políticos, representantes de distintas ideologías, y van a tomar sus decisiones en base a temas políticos, no en base a temas técnicos. ¿Qué es lo que le importa a un diputado? Bueno, en primer lugar sus intereses personales. Nadie va a votar por un magistrado que ha sido su enemigo, o que tiene un juicio en su contra, que lo ha llevado mal, o que ha pertenecido a un partido político que está en contra de él, o que le quiere hacer algún daño, o si tienen algún pleito judicial, ningún diputado va a escoger a un magistrado de esa índole, porque va en contra de sus intereses personales. Y eso es lógico en la vida de cualquier ser humano, no darle el voto favorable a alguien que lo personal pudiera hacerle daño. Tienen también los intereses de sus financistas, y eso es un tema que no debería funcionar de esa manera, porque los intereses de los diputados deberían de ser los intereses de sus votantes, que también los toman muy en cuenta, y lo vamos a ver en esta oportunidad, pero no podemos dejar fuera que los intereses de los financistas, de los políticos, también están en juego en cualquier decisión que toma un político. Y lo tenemos que decir porque esa es la realidad, y en este podcast estamos para contarles la verdad, no sesgarnos a ningún lado. Y entonces si la campaña que debería ser más barata, o está plata, tengo que conseguir dinero afuera, voy a proteger al que me está consiguiendo dinero. Por eso hay que hacer reformas para que las campañas sean más baratas, y para que los financistas no se vuelvan los que manden, porque en estos momentos admitemos que tienen mucho que decir en el Congreso de la República. Además, van a tener los intereses del partido. Ningún partido político va a dejar que su diputado vote por un juez, por un magistrado, mucho menos por un magistrado de la Corte Suprema, que esté tratando de cancelar el partido, que esté tratando de hacerle daño al partido, que haya sido contrincante ese partido político, y por eso se prohíbe que los magistrados hayan pertenecido a partidos políticos, o pertenezcan o tengan vínculos con los partidos políticos. Entonces, también eso es una decisión que los diputados van a tomar muy en cuenta. ¿Cuál es el interés de su partido? Y aquí, cuando veamos cómo se eligieron y quiénes son, vamos a ver que eso pesó muchísimo. Pero el tema importante, su reelección. Los diputados van a estar siempre pensando en reelegirse, en hacer su carrera parlamentaria, y eso significa quedar bien con la población, quedar bien con sus votantes, quedar bien con su pueblo, quedar bien con su partido, quedar bien con sus financiistas, y sobre todo, no tener problemas personales ellos, no tener problemas personales a la gente de su equipo. Todo eso se toma en cuenta. Esta vez se sentaron. Hubo lo que siempre hemos llamado comisiones padreras. Claro que hubo, pero esta vez se supo que habían, que estaban reuniendo, que se estaban sentando, e incluso hubo cola en el Congreso de la República, donde los magistrados fueron a buscar a todos los diputados para pedir el voto, algo que nunca se había visto. Eran cientos de personas en las calles del Congreso pidiéndoles citas a los diputados, porque otra vez la Corte estaba presionando, como debe de ser, cumpliendo con su deber, para que el Congreso eligiera en la fecha en que tenía que elegir, como lo hizo. Bueno, antes de continuar, quiero recordarles nuestras famosas gotas, Anestil, para el dolor de muelas, para el dolor de idios. Créame, la gente en la calle me dice, funciona, las puede encontrar en sus farmacias más cercanas. Algo importante, y es que podemos llamar cuarta victoria en el Congreso de la República. Es importante que mencionemos que el Congreso de la República, cuando se ha necesitado de él, se ha puesto de acuerdo. Vamos a dar cuatro ejemplos rápido. Se pusieron de acuerdo para elegir una junta directiva encabezada por Samuel Pérez de Semilla para evitar que hubiera un intento de lo que aquí llamamos golpe de Estado, para evitar que no se diera la transición. Y eso, pues, fue exitoso porque aprovecharon muchísimo a salirse del lado oscuro y se han mantenido lejos del lado oscuro de lo que habíamos llamado el pacto corrupto, de lo que habíamos llamado los golpistas, ahora llamamos el lado oscuro. Se alejaron de ellos y lograron elegir a esa junta directiva. La Corte de Constitucionalidad, esa vez jugó un papel también muy importante, desconoció la elección de esa junta directiva, pero reconoció la toma de posesión de Bernardo Arevaro como presidente, mandó a elegir una nueva junta directiva y el Congreso se volvió a poner de acuerdo para salvar al país. Eligieron inmediatamente a Nery Ramos, presidente del Congreso, y supieron quitar a la gente de Semía, que legalmente no podía estar ahí para seguir y tener esta legislatura funcionando. El Congreso de la República demostró que a pesar de que se miraban muy divididos, descontentos y peleando con el organismo ejecutivo, acudiendo a sus intereses de reelección, acudiendo a sus intereses distritales de cumplir con sus votantes, de ver la obra pública funcionar, de no ser ellos los responsables de que el gobierno esté parado, se ponen de acuerdo y aprueban una ampliación presupuestaria, una readecuación presupuestaria que se esperaba que no pasara, que fuera una lucha contra el gobierno para no dejarlo gobernar, y sí lo dejaron hacer. En esta oportunidad se pusieron de acuerdo, había bastante gente de donde escoger, aquí lo que dijimos, si yo lo escribí en mi columna, ojalá el Congreso es ojalá lo mejor o por lo menos lo menos peor, pero vamos a ver más adelante los resultados y vamos a ver que la elección fue un gran acuerdo en casi todos los partidos políticos, porque casi todos los magistrados obtuvieron votos de todos los partidos políticos, una votación impresionante que tampoco se había visto antes, en mi época fue muy cercana, pero no tuvieron tantos votos como ahora, es una corte muy bien respaldada, y eso es lo que llamamos que este Congreso cuando quiere, de verdad puede funcionar. Es un Congreso que ha logrado aprobar un beneficio para los jubilados del Estado, clases pasivas del Estado, ha venido empujando una serie de leyes en materia de salud, tiene ahí en camino algunas leyes muy interesantes que van por tercera lectura, como la ley de cooperativas, y está empezando a hablar de leyes de infraestructura, es decir, es un Congreso que va caminando lentamente en algunos temas, pero que sí se pone de acuerdo cuando se necesita. ¿Y por qué lo digo? Es necesaria la reestructuración del Estado, ministerio por ministerio, para no llegar a una reforma constitucional, pero también es urgente la reforma constitucional en este tema, porque el que hoy estemos hablando de que esto fue hasta cierto punto exitoso, que hagamos un análisis de qué fue lo que pasó, no quiere decir que estemos de acuerdo con que el sistema es el correcto, no es el correcto, ya no funciona, es un sistema caduco, ya no podemos seguir eligiendo con las comisiones de postulación y que le mandemos al Congreso lo que sea, tiene que cambiar la forma de elegir y tenemos que hacerlo a través de una reforma constitucional en seguridad y justicia, pero especialmente en materia de justicia, para que no pase lo que ha pasado últimamente. Porque si bien es cierto, todos los magistrados recibieron bastantes votos y que se logró que la gente mala no llegara, o por lo menos se logró que la gente sesgada no llegara, tampoco es la forma correcta de elegir, porque los diputados deberían de elegir de una manera donde lo político les quede muy cortito, porque la gente que llegó esté muy bien calificada, muy bien preparada, como hay muchos en esta oportunidad, que hay que reconocer que si hay gente que en otra oportunidad no hubiera ganado, a pesar de su preparación. Ya miembros de alguna manera, el Congreso cuando quiere, se puede poner de acuerdo y eso lo deberíamos de explotar para temas que vienen, presupuesto, junta directiva del Congreso, la reforma a la ley electoral y sobre todo la reforma en seguridad y justicia. Como siempre, no podemos pasar este capítulo de Roberto Lejos Podcast sin mencionar a Masculan, este preservativo de marca alemana que usted encuentra en sus tiendas de conveniencia, en sus farmacias, en todo lugar lo encuentra. Realmente es un preservativo, hemos dicho, hay una farmacia que está haciendo un anuncio que dice para hacerlo con dulzura, pero realmente hay que hacerlo con responsabilidad que es el tema más importante, Masculan. Bueno, al final, ¿quiénes son las magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia? ¿Quién pudiera ser el próximo presidente o presidenta de la Corte Suprema de Justicia? Y lo importante, lo que a mí realmente me tiene asombrado es cuántos votos sacaron. Miren, Carlos Rodimiro Lucero Paz sacó el 100% de los votos en el Congreso de la República. Lo habíamos visto antes con la licenciada Flor de María Galvez Barrios que sacó el 100% de los votos en las comisiones de postulación. ¿Verdad? Él sacó 159 votos porque habían 159 diputados presentes. Lo menciono porque él se convierte automáticamente en el vocal primero de la Corte sin importar quién sea el presidente o la presidenta de la próxima Corte. ¿Qué quiere decir esto? Que si no se ponen de acuerdo en elegir presidente, como ha pasado otras veces, o si el presidente se enferma o algo, él surge y ocupa el cargo provisional y es el que tiene, pues, digamos que la mayor jerarquía durante los cinco años. Pero hay varios diputados que sacaron bastantes votos que para mí, arriba de 140, es un respaldo político exageradamente importante. Claudia Paredes sacó 154 votos de los 159. Y Maín García Pimentel sacó 140 votos de los 159 probables. Flor de María Galvez Barrios sacó 154 votos. Carlos Ramiro Contreras, alguien que también muy conocido y ya se venía hablando de él, 156 votos, tres votos menos de los 159. Muy cerquita. Estamos hablando de Flor de María García Villatoro sacó 158 votos, es decir, que solo un diputado y ya vamos a ver qué fue, no votó por ella. Teodulo y Delfonso Cifuentes con 139 votos y vamos a ver, digamos, a Estuardo Adolfo Cárdenas con 156. Mauricio Corrado, alguien que también viene de las salas, es probablemente uno de los más, con 123 de los más bajos, pero aún así, él hubiera ganado con mayoría absoluta, que son 107 votos, es decir, que con 107 votos pueden aprobar cualquier cosa y de urgencia nacional en el Congreso de la República y así se dio. Vemos cómo hablamos también de, no sé si ya mencioné a Adolfo Eduardo, Adolfo Cárdenas con 156. Hay otra persona, René Guillermo Gilón Palacios con 158. ¿Verdad? Fueron bastantes votos. Hubo tres que aparentemente estaban en la lista del acuerdo al que se había llegado porque indiscutiblemente se supo, se sabe que se estuvieron reuniendo fuera del Congreso, que estuvieron llegando a acuerdos como partido, pues habían tres que supuestamente iban a pasar y al final no pasaron y en su lugar entraron otras tres personas pero las otras tres personas sacaron, en el caso de Gustavo Adolfo Marales 110 votos, en el caso de Clemen Vanessa Juárez 114 votos y la persona menos votada que es esta magistrada Jenny Noemí Alvarado Teni que es de Alta Verapaz con 104 votos, es decir, también casi mayoría absoluta del Congreso de la República Esta vez no podemos decir que el Congreso de la República escogió a base de una alianza entre el partido de gobierno y un poquito más y que sacaron 82, 83, 90 votos Hubo acuerdos en el Congreso de la República hubo listas que todo el mundo sabía que existían y de hecho así fue la votación fueron votaciones que duraron 40 segundos a excepción de las tres personas que se esperaba que entraran y no entraron se dio a minuto y medio por ver si entraban y no entraron pero todo lo demás se dio de una forma rápida veloz sin mayores cuestionamientos y eso se debe a que habían acuerdos y es lo que yo quiero insistir esta es una corte que si bien como yo mencioné no es lo mejor del mundo no es lo mejor de las listas es si podemos decir que es lo menos malo en este tema y sobre todo a mí lo que me importa es ver el respaldo que tuvieron la forma en que pasaron en las comisiones de postulación para llegar al Congreso y la forma en que el Congreso las eligió con la cantidad de votos que la eligió ya vimos como trabajan las cortes ya vimos como trabajan en el Congreso y ya vimos con la cantidad de votos que fueron aprobados que toca fueron juramentados cumpliendo con ese mandato constitucional que la corte les había advertido tendrían que cumplir ya son magistrados y magistradas electos el día de la toma de posesión tendrán que escoger de entre ellos quien va a presidir el primer año es un tema erróneo de que el presidente o presidenta de la corte dure solo un año en funciones los constituyentes habíamos dejado que fuera por cinco años lo cual evita que se politice la corte suprema de justicia porque cuando toman posesión arrancan campaña para el próximo año quien quiere presidir quien quiere presidir la corte porque algo que tampoco se ha hecho es separar las funciones administrativas de lo que son las funciones judiciales y fue parte de lo que vimos aquí al señor presidente Oscar Cruz quejarse porque él quería hacer funciones administrativas de transparencia lo tuvo doce magistrados en contra algo importante aquí es que de la calle solo hay uno todos los demás vienen de ser magistrados de sala y magistrados ya con experiencia hay incluso algunos que se fueron reelectos de esta corte pequeña el tema importante que podemos esperar de esta corte suprema de justicia que va a tomar posesión el doce de estos días de este mes bueno no esperemos que sea una corte de primera comunión todos no todos la mayoría tienen algunas acusaciones pero es digno de analizarse que hay personas como la licenciada Gálvez que no hubiera ganado en otras condiciones anteriores solo porque su hermano era el rector de la universidad de San Carlos ahora fue muy bien votada tanto en las cortes como en el congreso de la república se espera de ella y de algunos otros como los que sacaron más de 157 votos para arriba que tengan un papel pues bastante bastante honesto hay algunas personas que también no tienen ninguna acusación durante su carrera en ese sentido pues yo insisto que no esperemos que sea una corte de primera comunión en materia de la administración de justicia que está tan podrida tan corrupta tan cooptada y tan manejada algo sí está muy claro y es que había muchos chismes de quienes estaban atrás de que estaba Roberto López pues aparentemente Roberto López tiene una persona o dos personas que podrían ser sus amigos pero no son sus empleados se hablaba también de de personas como como Néstor Vázquez el presidente de la corte constitucional que él podía tener mayoría o de lo contrario iba a parar la elección se habla de que son si mucho cuatro o cinco personas allegadas a él alguien que se espera y se ha visto muy pegado al lado oscuro de esta historia de este país pues tampoco es que haya tenido grandes mayorías se habla de que el presidente del congreso le dio su voto a una persona para que él fuera el vocal primero una persona que es el único que viene de la calle todos los demás vienen de ser magistrados y también se espera de pues que tenga un papel bastante bastante limpio bastante honesto y que sea diferente se habla de Carlos López un diputado que hemos mencionado aquí que su trabajo ha sido él, su familia sus hijos todos han estado trabajando en el organismo judicial y entonces se espera que sea alguien influyente pero tampoco tiene más de uno o dos magistrados que sea su responsabilidad por decirlo que esté de alguna manera ahí se habla se habla de castellanos se habla por supuesto del exrector Estuardo Galvez y se habla de la influencia que puedan tener los decanos por ejemplo y estos grupos que se estuvieron reuniendo afuera es decir que está muy dividido lo que lamentablemente no se ve es reflejado el partido de gobierno como para decir fulano o sultano son de semilla y por qué porque hubo tres candidatos que eran propuestos por el partido de gobierno que eran parte del acuerdo que se estuvieron realizando afuera del Congreso de la República como mencioné bastante lógico pero esta vez digamos que se sabía que se estaban reuniendo y de alguna manera se perdió y se cree que se perdió porque la inexperiencia de semilla los hizo sentarse precisamente con los enemigos de los diputados y perdieron los votos de estos que eran aliados y después sus enemigos es importante si bien es importante que llenemos el Congreso de gente nueva y honesta siempre y cuando haya gente que ya estuvo recordemos que hay 70 diputados y diputados que ya lo eran y de alguna manera van a seguir trabajando de la manera que lo venían haciendo y los diputados nuevos tienen que entender que como dijo aquí la licenciada Ana López no es lo mismo verla venir que bailar con ella es que no lograron colar a su gente no lograron meter a la gente pero creo que es una corte que si bien no es una corte vestidita de primera comunión tiene algo sumamente importante Doña Consuelo perdió la batalla Curruchiche que ya lo mencionamos perdió la batalla todo ese lado oscuro no tiene ese peso que tenía no en esta corte que acaba de pasar pero si en las cortes anteriores que duraron más de nueve años en sus funciones ese peso ya no lo van a tener por lo tanto no vamos a ver una corte que esté presionando al gobierno que esté manejando antejuicios contra el presidente de la república contra el equipo de gobierno pero tampoco vamos a ver una corte que esté a favor del gobierno y recibiendo órdenes del gobierno es una corte que de alguna manera en materia política en materia de este lío que nos tiene divididos va a ser se va a tener que portar bastante neutral va a tener los ojos de la población encima porque estamos cansadas y cansados de ese pleito de Doña Consuelo de Curruchiche de los magistrados metiendo presos a activistas del equipo de Semilla metiendo presos a todo aquel Chairo que ellos dicen en fin esa pelea esperamos que se haya terminado porque si bien el partido de gobierno no puede considerarse para nada ganador tampoco puede decirse que el otro grupo haya ganado creo que eso haber cumplido con ese mandato constitucional gracias a la corte de constitucionalidad que aquí también jugó un papel importantísimo la corte de constitucionalidad en buen chapín mandó a volar declaró sin lugar todos los amparos que se presentaron para que se repitiera la votación en las comisiones de postulación eso fue sumamente importante para que el proceso se diera porque realmente se respetó lo que las comisiones estaban decidiendo y no se aceptó tratar de repetir las elecciones bien por la corte de constitucionalidad que en esta oportunidad tuvo dos o tres papeles muy importantes desde la vez pasada que obligó al congreso a elegir esta corte que duró solo 10 meses pasemos a los chisnes se dice que ganó el partido vamos y que el famoso aquel gordo que fue presidente en fin fueron los ganadores porque aplaudían señores lo que son son listos aplaudían para dar la pantalla de que todos eran de ellos porque todos votaron por ellos no iba a aplaudir porque ganamos o algo por el estilo y eso es un tema que hay que tomarlo en cuenta es que el chisme en este país lo que se ve de alguna manera provoca ese tema importantísimo se habla del error que cometieron los negociadores de semilla de confiar de que el pacto se iba a respetar aunque se sentaran con los enemigos de sus aliados eso no se da si uno se sienta con los enemigos de sus aliados puede esperar cualquier cosa pero al final lo que nosotros esperaríamos y vamos a estar pendientes y lo vamos a estar anunciando es que esta alianza se mantenga para elegir magistrados que ustedes van a estar viendo en el transcurso de esta semana de salas que se escoja por lo menos lo menos malo que se escoja lo menos peor de esas listas y que algún día cambiemos realmente lo más pronto posible la forma de elegir algo tan sagrado como es la justicia de verdad si usted se sintió ofendido una tacita de café todo lo arregla lo invitamos porque no se vale que nosotros hagamos un tema bastante neutral analítico y usted se ofenda pero se vale estar en la contraria y también se vale tomarnos una tacita de café nos vemos hasta el próximo capítulo que nos vemos en el próximo capítulo